Nuestro invitado dice, y lo escuché por ahí decir que un hombre no puede ocultar dos cosas, ni la tos ni la plata mala vida, ¿cierto? Y hoy, nuestro director Álvaro González no podía ocultar la tos, entonces se excusa y por eso estoy yo coordinando el programa. Y ahora sí, nuestro invitado, que parece que tampoco hoy va a poder ocultar la tos, el doctor Juan Camilo Restrepo. Nos complace tenerlo, él es candidato a la Alcaldía de Medellín, ex alto comisionado para la paz, ex viceministro de Agricultura, ex gerente de Augura, ex viceministro del Interior, y hoy invitado acá en Sala de Juntas. Doctor Juan Camilo, bienvenido. Robert, muy buenas noches, un saludo muy especial para usted, para Inés, y por supuesto para toda la teleaudiencia en este maravilloso programa de Sala de Juntas. Me siento muy complacido porque el sector empresarial, el hablar de una junta, me es muy familiar, de manera que muy complacido de estar en este espacio. Bueno, yo hice una muy breve presentación de usted, doctor Juan Camilo, pero yo quisiera que usted acá en Sala de Juntas le contara a nuestra audiencia quién es Juan Camilo Restrepo y por qué quiere ser alcalde de Medellín. Robert, Juan Camilo Restrepo nació en Medellín el 9 de agosto de 1979, soy Leo, estudié Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana con especialización en impuestos en la misma alma mater. Juan Camilo Restrepo, quien les habla, está casado con Paula Andrea Gómez Franco, tenemos un niño de tres años y medio, Pedro Juan Restrepo Gómez. Yo he sido una persona que trabajaba en el sector público como en el sector privado, en el sector público fui asesor legislativo de las fuerzas militares, he tenido el honor y el privilegio de ser viceministro de este país en tres oportunidades, como se dice por ahí una palomita de ministro encargado, en el sector privado fui presidente de Augura, sector bananero, después del café y después de las flores es el tercer producto agropecuario de mayor exportación de Colombia, un sector que tiene su asiento especialmente en esa subregión antioqueña como lo es Urabá, ahí estuvimos cinco años, luego llegó nuevamente al sector público como viceministro de Agricultura en el gobierno del señor expresidente Iván Duque, luego de ser viceministro llegó a ser alto comisionado para la paz, alto consejero para la seguridad nacional y un honor que me dio la vida y el expresidente Duque que fue alcalde encargado durante 22 días en el momento de la mayor crisis institucional de esta ciudad, ustedes recuerdan muy bien y los televidentes cuando se suspendió de manera provisional el actual alcalde el doctor Daniel Quintero, de manera que el patrimonio más importante que tiene un ser humano no es ni su finca, ni sus acciones, ni su apartamento, ni su carro, el patrimonio más importante que tiene un ser humano y un dirigente público es su hoja de vida y está a consideración de todos los ciudadanos. Doctor Juan Camilo, a ver, cada momento y digamos que para la ciudad que hoy estamos hablando de su papel hoy como candidato a la alcaldía de Medellín, hay momentos en la vida que requieren ciertos perfiles, depende de la situación que esté y de la problemática que esté viviendo la ciudad, ¿por qué cree usted que Juan Camilo Restrepo tiene el perfil, tiene las cualidades para atender en este momento la problemática de la ciudad de Medellín? ¿Cuáles son esas problemáticas y por qué usted debería ser el alcalde de Medellín? Que eso se resume, Inés, en que yo me he preparado para ganar y para gobernar y eso no le ocurre simplemente a Juan Camilo, sino que también en el sector empresarial, en el amor, en todo es pendular, pero también en términos de la sociedad, el mundo, el Reino Unido cuando necesitaba a Winston Churchill para enfrentarse a Hitler, apareció Winston Churchill y le dijo a los ingleses sangre, sudor y lágrimas y así derrotó a Hitler y salvó la democracia del mundo occidental especialmente. ¿Por qué hago ese símil? No porque me crea Chorchi, sino porque estoy totalmente convencido que el momento que vive la sociedad, que vive Medellín, nosotros estamos listos para recuperar el camino y nosotros vamos a ponerle nuevamente las bases. Medellín es un edificio que está implosionado y esas cuatro bases están débiles, les faltan hierro, les falta resane. Una de las primeras bases que nosotros las vamos a devolver a esta sociedad es recuperar la articulación entre el ecosistema público con el privado. El siglo XX, a diferencia del siglo XXI, es que en el siglo XX había una polarización entre la privatización y la estatización y había unas grandes discusiones. Hoy en el siglo XXI necesitamos trabajar articuladamente lo público y lo privado. Esta administración le hizo un daño a esa articulación entre estos dos sectores. Y esto no es un tema ni del GEA, ni de Gilisky, ni de la gran empresa, no. Es un tema de que estamos totalmente resquebrajados entre lo público y lo privado, entre los actores sociales. Yo le voy a recuperar esa articulación. ¿Y por qué? Con el Intergremial, con ACOPI, con la Cámara de Comercio. ¿Por qué Juan Camilo Restrepo? ¿Qué es lo que tiene Juan Camilo como persona y como líder? Porque tengo la experiencia y entiendo lo público y lo privado. Fui presidente del Augura, cinco años sector bananero. Hay un dicho que dicen que el que lidie y dirija a los bananeros y a la sector de Urabá está listo para cualquier cosa. Y lo digo desde un punto de vista cariñoso. Entonces, nosotros tenemos la claridad y que tenemos la capacidad de unir ese sector público y ese sector privado. Porque además yo no creo en las tres P que la izquierda latinoamericana y que esta administración de Medellín ha pregonado. ¿Qué es la posverdad? La polarización. Eso hace mucho, mucho daño. Y por supuesto, esa polarización es lo que hoy tiene Medellín entre lo público y lo privado, entre los del sur y los del norte. Y la otra P es la posverdad. Entonces, yo estoy listo para que esa primera base, ese primer cimiento, vuelva y se fortalezca. Segundo lugar, a Medellín hay que devolverle las capacidades gerenciales. Perdóneme, a Medellín hay que ponerle canas otra vez. Canitas, preparación. Quien administra el segundo conglomerado más importante de lo público en Colombia, después de Copetrol, que es Medellín, un distrito donde 57 billones hacen parte del Producto Interno Bruto que genera esta región. Necesita un alcalde y un equipo que tengan la capacidad de gerenciar los impuestos de todos los medellinenses. Pero es que esta administración, por no hablar por las otras, los secretarios de despacho y quienes asumían responsabilidades, me da mucha pena, pero tenían un liderazgo muy bajo. Y aquí hay que volver a incorporarle otra vez capacidades. Mire, Robert, yo no sé, Inés y televidentes, ser secretario de despacho hace 30 años o hace 40 en Medellín era casi ser ministro de este país. Era un honor, era una gran responsabilidad. Pero esto aquí se volvió como que entonces yo soy amigo del alcalde y entonces lo nombro secretario. Me da pena ser franco, pero yo creo que... Pero precisamente en ese ámbito quiero profundizar un poquito antes de que nos vayamos al primer... Al tercero y al cuarto... No nos salgamos de las cuatro bases del edificio. Al primer corto de comerciales, doctor Juan Camilo, y es, usted lo decía, Medellín es la ciudad que maneja el segundo conglomerado más importante en términos empresariales del país. El 88% del PIB de Antioquia es aportado por Medellín y en algo por el área metropolitana. ¿Por qué es tan importante que llegue a dirigir las riendas de la ciudad alguien que vea realmente a Medellín como una empresa, que llegues a gerenciar realmente la ciudad de Medellín? Así es, bajo códigos de buen gobierno, de eficacia, de eficiencia y que tiene que ver con el tercer pilar de lo que le estamos proponiendo a Medellín. ¿Saben qué es? La transparencia. Volver a generar confianza. Es que uno le entrega... Cuando uno es el dueño de una compañía y tiene gobierno corporativo, entonces, ¿a quién nombra uno como gerente o en la junta? Pues a una persona que le genere confianza, que le dé transparencia. Usted no le soltaría a su empresa a una persona que usted se retira de la compañía, pero usted es el socio mayoritario y resulta que es que usted nombró un gerente que usted no le tiene confianza. Eso mismo ocurre en lo público. Entonces, estamos hablando unión entre lo público, articulación entre lo público y lo privado. Hemos hablado de las capacidades gerenciales. Y en tercer lugar, que contesta parte de tu pregunta, es le vamos a volver la transparencia y la confianza y el patrimonio más importante es tener las manos limpias. Y por eso, cuando tú hablabas, que uno no puede ocultar ni la tos ni la plata mala vida. Y digo plata mala vida porque yo he sido probado, porque yo he tenido la experiencia y mi hoja de vida, mi renta, todo. La de mi familia y de mis personas más cercanas. En mi administración no van a haber ni enriquecimiento ilícitos ni la figura de testaferrato. Y yo le tengo que dar esa confianza a la gente. Me parece maravilloso. Bueno, nos vamos al primer corte de comerciales acá en Sala de Juntas. Y ya regresamos con Juan Camilo Restrepo, candidato a la Alcaldía de Medellín. Estamos de nuevo en Sala de Juntas con un muy especial invitado, Juan Camilo Restrepo, candidato a la Alcaldía de Medellín. Doctor Juan Camilo, antes de salir al corte comercial, usted nos está explicando los pilares alrededor de los cuales va a transformar la ciudad de Medellín. Nos queda faltando el cuarto. Nos falta el cuarto que lo hemos denominado recuperarle a Medellín la cultura ciudadana. A nosotros siempre nos explicaron que la cultura ciudadana iba de la mano de la pedagogía, del diálogo. Y ahí me parece que eso está bien. Pero estamos en un momento que a ese diálogo y a esa pedagogía hay que darle algo fundamental para vivir en sociedad, que es el acatamiento a la norma, a las instituciones. Medellín se perdió eso. Acá vemos un guarda de tránsito, nos dice que nos va a sancionar y cualquiera saca algún elemento y lo golpea. Aquí un policía, una requisa y lo cuestionamos. Acá le decimos al vecino que tiene el volumen muy alto del equipo de sonido y le decimos que póngala como quiera. Esta es una sociedad que ya no respeta en nuestra administración y que suene clarito. Nosotros vamos a hacer respetar la norma y las instituciones en esta sociedad, de la mano de la pedagogía, de la mano de la convivencia. Si nosotros estas cuatro bases, estos cuatro pilares, los podemos mejorar en los primeros seis meses de nuestra administración, nos vamos a concentrar en lo que resta de la misma en propuestas concretas. Nosotros los ejercicios de prospectiva que vamos a hacer será la revisión del plan de ordenamiento territorial que vence en el 2026. De resto, Medellín, para que le volvamos la esperanza y la confianza, necesitamos acciones concretas y por eso yo me he preparado para ganar y gobernar. Bueno, perfecto en ese sentido de los cuatro pilares, pero entremos a la óptica económica y empresarial. Medellín, si bien ha tenido grandes avances en términos de algunos indicadores macroeconómicos, incluso con lo difícil que ha sido la coyuntura económica post-pandemia y las situaciones muy coyunturales que se han vivido desde el ámbito político, hemos tenido o hemos recuperado, mejor dicho, una cifra de desempleo de menos de dos dígitos, pero aún Medellín sigue siendo la ciudad del país con la mayor tasa de desempleo juvenil y de las mujeres, que son dos grupos poblacionales importantísimos a la hora de transformar realmente una ciudad. ¿Cuál es su propuesta, doctor Juan Camilo, en caso de ser alcalde para mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes y las mujeres? Ambos sectores están entre el 17% y el 22% de lo que significa el desempleo. En términos generales, estamos en 9.3%, que eso son más de 200.000 personas que están desempleadas. Lo primero que hay que hacer es volver a articular el sector privado, que es quien genera el empleo en una sociedad, tratándose de Medellín, supera el 92% de la generación del empleo. Es que el empleo en Medellín no lo genera el alcalde desde el piso 12 estigmatizando al GEA o estigmatizando al gran empresario de Medellín. Es un error de la actual administración. Entonces, lo primero que hay que hacer es volver a recomponer esos dos ecosistemas y decirles, vengan, ustedes qué necesitan, perdónenme la suerte, ustedes qué necesitan. La generación de empleo tiene que ser vía demanda, no vía oferta, porque cuál fue el modelo que históricamente se construyó es vía oferta. Incorporamos a las personas a que se capaciten, a la academia, a que haga parte de todo el ciclo de preparación, pero resulta que muchas veces las personas salían del ciclo, tecnólogos, técnicos, profesionales, o de cualquier arte u oficio, y salían para quedarse en la casa o para que el diploma lo cuelguen en la sala, y yo creo que ese modelo hay que revaluarlo. Aquí tenemos que generar empleo y oportunidades a partir de la demanda. Señores ACOPI, ustedes qué necesitan. Señores integrantes de la intergremial, ustedes qué necesitan. Señores integrantes de Argos, ustedes qué necesitan. Señores microempresarios, ustedes qué necesitan. Y así vamos mirando sector por sector a ver cómo en los próximos cuatro años nosotros podemos, desde lo micro, trabajar para mejorar los indicadores de desempleo, en este caso, de hombres y mujeres. ¿Qué propuestas tenemos? En el sector primario de la economía, que es todo el tema financiero, servicio, todo el tema comercial de turismo, yo creo que nosotros ahí tenemos una gran oportunidad, especialmente en el sector del turismo y del comercio, porque Medellín hoy, año tras año, está superando el 1.3 millones de turistas. Ahí tenemos un flujo de personas que nos pueden generar oportunidades para mucha gente joven, para muchas mujeres. Ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte. Y en el sector secundario, que es todo el tema de transformación, todo el tema de industrias, yo creo que nosotros tenemos un gran reto en el concepto de la reindustrialización de Medellín a partir de las industrias creativas, de la industria del entretenimiento. Si nosotros logramos concentrarnos en esos dos sectores, en el sector primario y en el sector secundario, no me cabe la menor duda que de la mano del sector privado, nosotros en los próximos cuatro años podemos ser un ejemplo en Colombia de cómo se genera un empleo digno, estable y bien remunerado. Pero tenemos un problema muy grande que lo quiero poner también sobre la mesa y es que el 41% del aparato productivo de Medellín es informal. Ahí tenemos un reto muy grande con la Cámara de Comercio, con todo el ecosistema para formalizar la economía, en este caso, de Medellín. Medellín es una ciudad, no solamente en el aparato productivo, sino en muchos de sus aspectos que es informal. Y el paso de la informalidad a la ilegalidad es así de chiquitico. De manera que los empresarios, el micro, el pequeño, el mediano y la gran empresa pueden estar tranquilos que Juan Camilo Restrepo va a trabajar con ellos. Doctor Juan Camilo, yo le quiero repreguntar en relación con un tema específico que tocó en relación con el turismo. Si bien incluso esta administración ha tenido esa propuesta de crecer la economía vía el sector turismo, pero lo que estamos viviendo en Medellín en muchos lugares, uno que es emblemático es el Parque Lleras, en donde tenemos una problemática enorme de inseguridad, de prostitución, de denuncias, de drogas, un turismo de chanclas que así se le denomina, que no es el turismo que realmente genera esa dinámica económica que requiere Medellín. ¿Cuál es la propuesta concreta para evitar esa problemática que está además capturando jóvenes en un número muy importante, deteriorando la ciudad, deteriorando el ambiente también económico y comercial de todos los establecimientos que hay en la zona y que hagamos un turismo serio, un turismo planificado, un turismo sostenible? ¿Qué dice Juan Camilo Restrepo al respecto? Inés, muy buena la pregunta, tres temas fundamentales y concretos en el tema del turismo, el primero, fortalecimiento institucional, mire, Medellín a nivel de la institucionalidad tiene una subsecretaría, entonces ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Significa que no tiene el rango ni la jerarquía ni el estatus para poderse sentar en una sala de juntas o en un consejo de gobierno, entonces nosotros nos proponemos, pero no voy a hacer aumento de gastos de funcionamiento para que no digan que Juan Camilo lo que va a ir es a burocratizar base, pero yo sí creo que vamos a crear la secretaría de turismo e incluso eso nos permite tener independencia presupuestal, los amores en lo público se trasladan en lo presupuestal, eso lo he aprendido cuando estuve en Bogotá como viceministro, de manera que la primera medida es proponerle una reestructuración al consejo distrital y ojalá no la prueben para crear esa secretaría de turismo y la persona que va a liderar dicho tema como se dice en lo militar tiene que tener charreteras tiene que tener la capacidad de liderar un tema que es de la total importancia como lo acabas de decir para las cosas buenas y para poder combatir lo malo que está alrededor del turismo yo no acostumbro por ejemplo técnicamente a hablar de turismo sexual no, el turismo es el turismo y la trata de personas que es un delito transnacional es otra cosa lo uno es legal y lo otro son unos delincuentes que hay que combatirlos en primer lugar fortalecimiento institucional segundo seguir trabajando y me dirán es que si usted es antiquinterista entonces ¿por qué dice esto? mire yo creo que en el tema del fomento de la ciudad yo creo que esta administración ha hecho un esfuerzo y prueba de ello es que las cifras dicen que más de un millón trescientos mil turistas tenemos año tras año en la ciudad entonces seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la promoción de nuestra ciudad donde no pueden caer las estigmatizaciones a mí me molesta mucho cuando dicen no es que Provenza Parque Lleras segundo parque Laureles la 68 porque eso es arrancar estigmatizando yo creo que hay dificultades pero nosotros no vamos a estigmatizar los territorios reconocemos que hay problemas entonces fortaleza institucional segundo fortalecer el fomento seguir vendiendo la marca de Medellín no solamente al interior de Colombia sino a todo el mundo y en tercer lugar hay que diversificar o tener variación en la oferta turística o sea Medellín es mucho más que entender que hay el Parque Lleras o que hay que ir a Provenza o que hay que ir a las escaleras eléctricas de la Comuna 13 yo creo que aquí tenemos grandes potencialidades en los sincro corregimientos para hacer agroturismo nosotros podríamos revisar el papel que está jugando uno de nuestros cerros tutelares como es el Pueblito Paisa eso está subutilizado perdóneme ahí podríamos hacer un cable que nos conecte de Parques del Río al Cerro el Pueblito Paisa para que turísticamente eso sea un gran atractivo nosotros tenemos que recuperar Moravia otra vez como un centro turístico desde el punto de vista del urbanismo social nosotros tenemos que recuperar la 45 todo lo que era la tangovía nosotros tenemos que recuperar por ejemplo el tema de la valladera para un tema artístico en fin es diversificar la oferta turística de Medellín que no se concentre solamente en elementos como lo es el trabajo sexual que hay que separarlo el trabajo sexual de la trata de personas y la violencia sexual acceso carnal violento perdón como está tipificado en el código penal de Colombia con menores de edad los que son ilegales que no les quepa la menor duda que les va a caer todo el peso de la ley y que así me digan que va a ser un policía así además porque el alcalde constitucionalmente es el jefe de policía de un territorio de manera que todo lo que sea ilegal lo vamos a combatir y todo lo que esté en el marco del desarrollo económico de nuestra ciudad lo vamos a proteger y lo vamos a defender me parece muy interesante la propuesta y lo que nos acaba de comentar porque incluso cuando usted hablaba de la industria creativa y cultural en Antioquia el sector más dinámico junto con el comercio en este momento es precisamente la industria creativa y cultural con varios empresarios de la noche de la diversión a veces nos sentamos a conversar y a mirar sobre todo cuáles son los retos más importantes del sector es un sector que ha venido creciendo una tasa del 8.6 aproximadamente sostenido después de la pandemia es el que más está jalonando en este momento realmente empleo pero tiene un problema muy muy duro que usted incluso ahorita se atrevía y nos da un bosquejo alrededor del mismo y es la informalidad cómo hacer realmente para que esta industria que se perfila junto con todo lo que es el sector turismo y esa propuesta maravillosa de crear realmente la Secretaría de Turismo para que haya política pública alrededor del sector cómo hacer para vencer ese flagelo de la informalidad que tanto le duele a los empresarios es multicausal la informalidad no es generada por una sola causa tienen varias pero creo que nosotros tenemos que primero fortalecer la institucionalidad con esa informalidad entonces usted dirá ¿y cómo? sí yo creo mucho en los esquemas asociativos en el sistema cooperativo para tener una interlocución es que cuál es el gran problema para uno arrancar a formalizar cualquier sector es ¿con quién hablo? que me ha pasado en muchos territorios voy a decir en la comuna 13 estuve hace unos días y hablaba con el sector de la noche y le dije bueno pero entonces cuando sea alcalde ¿con quién hablo? a ver ustedes tienen aquí una asociación porque en Provenza en el Parque Lleras uno sabe que habla y hay una dirección ejecutiva y están organizados y tienen unos históricos y tienen dificultades por dentro como todo gremio pero tienen interlocutores el gran problema de la informalidad es que arrancamos sin saber con quién hablamos entonces yo creo que la primera acción que hay que hacer es si no hay la institucionalidad para tener la interlocución pues construyámosla entonces a ver usted es el de los restaurantes usted es el de las discotecas usted es el de los guías usted es el del transporte en fin entonces lo primero que hay que hacer es trabajar con esa institucionalidad segundo pasito a pasito demostrarles por qué es más benéfico ser formal que informal a partir de qué de las oportunidades a partir de qué de que le puede llegar mucha más demanda entonces esta es una una ciudad que es informal pero que con la institucionalidad con la interlocución con mostrar los beneficios que tienen entrar en una ruta de la formalización creo que es el camino que vamos a hacer durante los dos primeros años de nuestra administración bueno muy interesante nos vamos a un corte comerciales y ya regresamos acá en sala de juntas para seguir hablando con juan camilo restrepo candidato a la alcaldía de medellín estamos de nuevo en sala de juntas conversando con juan camilo restrepo candidato a la alcaldía de medellín bueno doctor juan camilo yo quiero entrar en este segmento del programa a un elemento que también ha sido característico durante los últimos años en la economía de medellín en el sector empresarial pero que ha venido perdiendo terreno nosotros seguimos siendo según la encuesta de micronegocios una ciudad digamos con bastantes emprendimientos pero la gran mayoría de los emprendimientos son emprendimientos de supervivencia se han perdido digamos la capacidad de generar emprendimientos de base tecnológica emprendimientos que realmente puedan escalar a otras formas de prestación de servicios que le generen valor agregado a la ciudad ¿qué debemos hacer para recuperar ese papel protagónico en el emprendimiento de Colombia? en Medellín había un ecosistema y había un liderazgo de una entidad muy bonita que era Ruta N y digo era porque es que se lo volvieron a un directorio político y entonces lo primero que hay que hacer y que quede claro y los notifico en Ruta N no vamos a poner a un directorio político ni nadie los políticos los dejamos en el consejo los dejamos en el territorio yo no estigmatizo la clase política pues es que yo hago política pero cada loro en su estaca entonces Ruta N tiene que ser un gran articulador porque tampoco es que aquí llegó Juan Camilo y entonces le va a imponer al sector privado ojo es el respeto por la articulación es que no es que lo público se sobrepone sobre los privados aquí muchos empresarios me están viendo y me dicen va a llegar un reyesito pensando que es que nos va a cambiar la dinámica de lo que nosotros pensamos no llegamos con la disposición de devolverle para lo que fue creado Ruta N con un ingrediente Robert, Inés y apreciados televidentes y es que Ruta N y toda esta investigación la ciencia la tecnología todas estas empresas de base tecnológica todos estos emprendimientos deben de estar enmarcados en ayudarnos a resolver temas en ayudarnos a resolver problemas de ciudad en resolver problemas del valle de Aburrá y a partir de ahí con los empresarios con toda la disposición política del alcalde quien les habla con la ayuda de Dios y la democracia poder ir incorporando esos emprendimientos y evitar que caigan en algo que se conoce técnicamente como el valle de la muerte que supera el 58% de un emprendimiento que a los 5 años ya no existe el emprendimiento desaparece entonces nosotros trabajar por nuevos emprendimientos siempre y cuando estén en el ecosistema y liderados por Ruta N para solucionar los problemas de la sociedad pero por el otro lado preocuparnos y hacer mucho énfasis en cuáles de los emprendimientos que en este momento ya han surgido a la vida económica para hacerles acompañamiento para hacerles todo lo que se requiera para evitar que caigan al valle de la muerte y no se convierta en una frustración más para la persona que tiene las ideas y tiene las ganas de salir adelante entonces nosotros devolverle la magnitud a Ruta N solución de problemas y acompañamiento y apertura de mercados porque eso también es un papel que lo podemos hacer con todos los actores Hablando de 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 ese tema de digitalización tecnología inteligencia artificial que hoy tenemos pues una gran revolución creo que estamos en ad portas de conocimientos que ni nos imaginábamos y ya de hecho pues tangibles muchos de ellos mi pregunta tiene que ver con el campo de la educación hoy la educación hoy hay niños que están en el colegio en sus primeras etapas y que desde ya es necesario es decisivo que empecemos a sentar las bases para que esos niños en sus etapas siguientes puedan desempeñarse en un mundo que nos cambió a todos y les cambió a ellos también donde la inteligencia artificial será común el día a día cómo hacer y qué propuestas tiene Juan Camilo Restrepo en su plan de gobierno para atender el sector de la educación con calidad con pertinencia y pertinencia me refiero a programas precisamente que respondan a estas nuevas tendencias y con cobertura de acceso porque esto tampoco puede ser solamente para los privilegiados sino que tiene que tener cobertura para llegar a esas regiones o a esos sitios en donde tenemos personas que también necesitan acceder a la educación Inés muy buena la pregunta y creo que tiene varios elementos en ella lo primero nosotros tenemos que trabajar para ir disminuyendo esa brecha que hay entre quienes nuestros niños niñas están en el sector están en una institución educativa pública de los que están en una privada partamos de la base de que en la primaria en la secundaria y en la media nosotros tenemos más o menos 420 mil alumnos de los cuales un poco más de 300 o 5 mil están en lo público pero cuando usted revisa hay una diferencia en calidad y en pertinencia entre lo público y lo privado entonces lo que hay que hacer es cómo vamos reduciendo y vamos esa brecha que existe nosotros tenemos en la educación en Medellín como distrito problemas en tres áreas primero una infraestructura que la infraestructura incluso la podemos ligar a la calidad porque es que 398 sedes de los 432 instituciones educativas públicas que tiene Medellín se están cayendo el Marco Fidel Suárez y otros aquí nos podemos quedar haciendo el programa entonces nos va a tocar aplicar unas vigencias futuras que ya le aprobaron a este alcalde para cumplir los cronogramas para que en los próximos dos años ese principal problema de infraestructura quede resuelto y eso nos va a pegar si resolvemos ese problema con una buena planeación por eso a propósito Robert cuando me hablabas de un gerente es que un gerente es una persona que planea que planea presupuestalmente pero que también planea muy bien su ejecución ¿qué está pasando? que en Medellín aquí no se planeó entonces aquí hacíamos uso de la figura de las vigencias futuras improvisando entonces aquí necesitamos plata te va el consejo y así nos la pasamos entonces en las instituciones educativas hoy tenemos más de 320 mil millones de pesos para arreglar esas 398 instituciones y dicen no pues todavía no hemos cumplido entonces la primera tarea de NS es concentremos en eso antes de crear más aulas de clase de hablar de conceptos de jornada única de jornada complementaria lo primero que vamos a hacer es y el secretario de educación o la secretaria le va a decir bueno ustedes se me concentran en cumplir los cronogramas con los contratistas segundo lugar que va muy de la mano que es el tema de la calidad especialmente en las pruebas a ver del grado 11 tenemos dificultades en lectura en matemáticas en bilingüismo estamos por debajo de Cartagena de Ucaramanga de Cali eso no puede ser ahí tenemos que hacer un trabajo nuestro eslogan de la campaña en Medellín somos todos y ahí tenemos que fortalecer la escuela de padres tenemos que trabajar con los docentes tenemos que trabajar con la parte administrativa de la Secretaría de Educación y decirles bueno esto es un tema de todos cómo vamos a mejorar la calidad de la mano de algo que sabe que puede sonar muy 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 conservado por lo va a decir yo creo que al concepto de calidad hay que devolverle el que el ser humano entienda que tiene derechos y obligaciones quienes somos padres entendemos la responsabilidad decirle a nuestros hijos usted tiene derechos pero usted también tiene obligaciones y deberes aquí nuestra juventud y nuestros niños y nuestros adolescentes yo merezco esto Pedro Juan me dice yo quiero tal cosa mi hijo de tres años y medio y yo le digo Pedro Juan tú tienes derecho a eso pero también tienes el deber de recoger la ropa tienes el deber de respetar a tu mamá tienes el deber de lavarte los dientes entonces en el concepto de calidad volver a ese complemento de las obligaciones y los deberes y hay un tercer elemento en la educación en Medellín que tiene que ver con la permanencia y la cobertura la permanencia de 100 niños ojo apreciados televidentes de 100 niños que arrancan en una institución pública en transición de esos 100 solo 9 pasan a la educación superior de 109 terminan 11 y se incorporan a una tecnología a una técnica o a una profesionalización ahí tenemos dificultades ahí tenemos en temas de permanencia y en términos de cobertura tenemos en la educación superior el 58% el resto de nuestros jóvenes que está haciendo son presa de la droga y de los malos entonces tenemos dificultad en infraestructura en calidad en permanencia y por supuesto en todo lo que es todo el ecosistema de la educación en Medellín ahí tenemos un reto muy grande tratándose del valle del software abro comillas y cierro yo creo que a eso hay que darle contenido no puede ser que el 30% del territorio de Medellín no tiene conexión a internet ojo pues el 30% entonces acá decimos que estamos en el valle del software y entonces se nos cae como dicen las abuelas las calzas hay que trabajar con el sector privado con las empresas de telecomunicaciones y decirle bueno como vamos a mejorar la cobertura de internet en la ciudad de Medellín bueno señores si no podemos hacer jornada única necesitamos jornadas complementarias en la educación bueno señores del INDER necesitamos a que nuestros niños niñas cuando terminen su jornada a las 2 de la tarde en lugar de irse para la casa a ver que se pone a hacer en ocio se me vayan para los espacios públicos a hacer deporte cultura arte ser humano que está ocupado evita las tentaciones usted con la respuesta doctor Juan Camilo que le dio me respondió por adelantar una pregunta que yo le iba a hacer pero ya que nos vamos a ir al corte de comerciales yo le digo que me respondió y es que estamos desaprovechando desde hace rato ese papel de distrito de ciencia tecnología e innovación eso no es solamente poniéndole nombres bonitos sino que realmente es con fondo con fondo ese es ese es un tema Robert primero nos vamos al corte de comerciales y ahí complementamos entonces precisamente esa situación estamos de nuevo en sala de juntas con Juan Camilo Restrepo doctor Juan Camilo ¿por qué en Medellín no se supo aprovechar realmente el ser un distrito de ciencia tecnología e innovación en esta administración? Robert lo primero que es un distrito es una categoría que se le da a un ente territorial vía acto legislativo vía cambio de la constitución y eso no es simplemente un tema de cosmético eso hay que darle una reglamentación que le corresponde al consejo distrital poder bajar ese concepto para que sea más palpable para que sea útil pero además nosotros vamos a llegar el primero de enero y vamos a revisar cuál es el plan de innovación ciencia y tecnología que no tengo la información si ya lograron modificarlo y lo lograron actualizar sobre eso hay una discusión pero tratándose de los beneficios que nosotros vamos a implementar me parece que tenemos que revisar desde el punto de vista de la hacienda pública en Medellín desde el punto de vista del sistema tributario de los impuestos territoriales mirar qué sensiones qué amnistías qué posibilidades se le puede abrir para que en los próximos cuatro años tengamos asiento en nuestro territorio de empresas de industrias creativas y de empresas especialmente de base tecnológica para que se sea atractivo para que la gente vea la oportunidad de venir a Medellín acentuarse y tener posibilidades de retorno de mercado y tener posibilidades de tener beneficios tributarios creo que esa es una una tarea que la tenemos que cumplir durante todo el año 2024 yo tengo claro que nosotros tenemos que tener metas a corto mediano y largo plazo yo no voy a llegar a administrar a Medellín con improvisación y me voy a rodear de las mejores personas voten por mí o no voten por mí o sea que ganando como yo creo que Dios tiene ese designio y la democracia así no haya votado por mí pero es una persona buena preparada le va a decir venga que yo sé trabajar en equipo hablando de lo técnico yo no me puedo quedar esta es una pregunta obligada para el doctor Juan Camilo y para quienes están pues en el en este camino a la alcaldía de Medellín como candidato CPM sin duda es la joya de la corona para Medellín y preocupa como cada alcalde y cada alcaldía trata de como de ganarle la partida al alcalde anterior en materia de transferencias más allá de las transferencias ordinarias que están establecidas por estatutos en EPM adicionalmente lo que uno ve es que la empresa se ha politizado que se ha tentado contra el gobierno corporativo que el rigor técnico el rigor financiero y el rigor jurídico que siempre caracterizaron a EPM está muy afectado y el sentido de pertenencia de la gente también está por el piso que va a hacer Juan Camilo Restrepo muy concreto para recuperar ese rigor técnico financiero y jurídico y para que tengamos las personas técnicas que esa empresa requiere para seguir siendo exitosa como hasta ahora que es una multilatina tiene ocho líneas de negocio tiene 45 empresas y tiene asiento en seis países 68 años de vida y de orgullo de todos los países cinco elementos fundamentales unos con mayor profundidad otros más de forma pero que tienen mensajes gobernar significa tener mensajes el primero de enero en horas de la tarde la posesión de Juan Camilo Restrepo será en la plazoleta de EPM miran y eso eso es un mensaje que voy a enviar segundo la persona que designe porque aquí también en campaña todo el mundo le dicen usted ya tiene nombres entonces todos los candidatos no tengo el perfil no 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 yo no tengo el perfil yo ya tengo nombres y no es que estoy adelantándome o ensillando como se dice antes de tiempo pero yo sí yo sí me sueño por ejemplo poder llamar al doctor al ex ministro Diego Mesa Puyo ex ministro de minas del anterior gobierno decirle Diego yo sé que usted está en Washington pero venga de acá que su nombre lo voy a proponer respetando el gobierno corporativo y la junta porque no es que el alcalde lo nombre yo no lo nombro yo voy a respetar el gobierno corporativo yo sí creo en condiciones y personas como el doctor Diego Mesa Puyo para que dirija el grupo entonces me dicen usted por qué para que la gente le dé tranquilidad a quien voy a designar a proponer mejor ese es el segundo elemento y esa persona le voy a decir termine hidroituango las peleas con el departamento las peleas con la crema las peleas que contra la orilla todas las peleas me las deja a un lado usted se me concentra en terminar hidroituango para generar el 17% de la energía eléctrica de Medellín punto usted no me concentra en pelea ni se me vaya a discutir ni que si con concreto no 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 usted señor gente me termina todo lo que tiene que ver me pone en funcionamiento perdón la turbina 3 y 4 y la construcción de la 5 a la 8 me cumple con el contrato así es ya entonces le voy a designar eso segundo vea señor gerente usted me garantiza que las 12 vicepresidencias y los cargos de mayor rango misional van a ser de carácter eminentemente técnico hoja de vida que me le manden del piso 12 o de alguna llegado lo desautorizo en privado y en público EPM no la vamos a volver o no vamos a continuarla porque la volvieron un directorio político con el respeto porque no quiero hacerle daño a los mercados internacionales pero EPM hay que retornar toda esa capacidad técnica ser vicepresidente del grupo EPM era tener unas calidades era un orgullo hay que devolverle eso otra tarea que le voy a poner al nuevo gerente y ojalá sea al doctor Diego Diego Mesa es revise muy bien todo ese portafolio de inversiones revise muy bien todas y cada una del funcionamiento de las 45 empresas que tiene el grupo para mirar de cuáles de ellos el paquete accionario podemos recoger un poco la empresa yo siento que tenemos que hacer un énfasis por ejemplo en empresas varias de Medellín que tenemos que mirar el tema del aseo en la ciudad tenemos que mirar qué pasa con el parque ambiental La Pradera tenemos que trabajar muy bien para seguir haciendo una pedagogía de separación en la fuente o sea esa empresa socialmente hay que cuidarla ahí vamos a tener un énfasis empresas varias de Medellín con una nueva la estación de transferencia que está planeada desde hace más de 8 años en el sector del barrio Caribe entonces foco en empresas varias y por decir otro ejemplo foco en aguas regionales la prestación de acueducto alcantarillado especialmente en el occidente cercano el crecimiento poblacional de San Jerónimo de Sopetrán de México es inmenso entonces tenemos que garantizar la prestación mediante aguas regionales con la llegada del puerto Antioquia en Urabá la presencia de aguas regionales en esa región urabáense va a ser fundamental entonces ese nuevo gerente le voy a pedir foco y preocupa también el tema de Afinia Afinia tiene su capítulo aparte porque no solamente hay unos ruidos pero muy importante sino también que hay unos préstamos más de 450 mil millones de pesos de préstamos que la casa matriz le dio Afinia y no quiero porque como dice Robert si entramos en Afinia aquí nos salimos y como dice si tú metes te sales pero tendrá que ser un énfasis pero sabes porque estoy muy preocupado también por los ruidos que está generando una posible la posibilidad de adquirir unas acciones en la AAA en el departamento de Atlántico yo creo que el palo no está para cucharas yo creo que hay unas promesas y un populismo a partir del congelamiento de las tarifas que eso no se está viendo reflejado cuando usted le llega la factura que ni siquiera es congelamiento realmente porque es un aplazamiento de los pagos que vamos a subir en el dinero entonces como dicen por ahí deje así vamos a organizar la casa bajo el principio de lo técnico de recuperarle ese honor ese orgullo que significa EPM y por supuesto a la junta también lo tengo que decir darle representación y proponer todos los sectores empresariales académicos sociales que la gente vea en la junta del grupo un orgullo un honor y yo no voy a estigmatizar ni al que y a no que y la integridad y que sea una junta donde el alcalde por supuesto la presida pero que respete a los integrantes de la junta pero que es eso que no sean imposiciones no se perdieron elementos del gobierno corporativo las ruedas de prensa se dan es que el piso 12 de la alcaldía no la rueda de prensa se da allá y el alcalde no notifica los miembros de juntas por un chat o por un trino o por un grito al gerente de la compañía no 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 vamos a devolverle otra vez la majestad al grupo de PM doctor Juan Camilo como todavía tenemos tiempo algo que a mí me debate mucho en la cabeza y que tiene que ver con el contexto empresarial y así de una forma muy 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 corta para cerrar cuál es la apuesta en materia de movilidad a mejoría de la movilidad menores costos para el empresariado multicausal las dificultades que tenemos lo primero y que no puede ser frase de cajón es un fortalecimiento del sistema integrado del valle de Aburrá de transporte donde incluye el metro las ciclorrutas el tranvía los metrocables ahí hay que fortalecer porque tenemos dos proyectos que tienen que estar integrados que nos va a corresponder ejecutarlos o por lo menos avanzar primero de ellos el metro ligero del 80 hoy para todos los temas financieros tenemos unas dificultades con 480 mil millones de pesos ¿dónde lo vamos a sacar? eso nos va a corresponder a nosotros mirar cómo lo vamos a sacar esos 480 mil ir al gobierno nacional mirar cómo porque esa hora la tenemos que terminar es que ya está contratada y tiene impacto más de 800 mil ciudadanos en toda la parte occidental de Medellín entonces metro ligero el 80 en el otro tema es tren del río en su primera etapa entre aguacatala y barbosa el 70% del gobierno nacional no está comprometido estamos hablando de 3.2 billones de pesos entonces nosotros tenemos que jugar a fondo como sociedad como dirigencia en lograr conseguir esos 3.2 billones de pesos con el gobierno nacional entonces me dicen los 5 metro cables y yo les digo pues sí trabajemos en la prefactibilidad y la factibilidad pero el foco nuestro los próximos 4 años va a ser fortalecer el sistema integrado de transporte del valle de Aburrá primera medida segunda medida ampliar la malla vial de Medellín nosotros hace 20 años tenemos los mismos 3.300 kilómetros porque se nos metió en la cabeza que en aras de decir que hay que peatonalizar que tenemos que darle prioridad a las ciclorrutas entonces estrechamos no solamente las vías en algunos sectores con materas sino que no construimos otras soluciones en malla vial entonces vamos a hacer 20 broches viales puntuales con obra pública en nuestra administración no existirá la figura de la valorización la gente está asfixiada de pagar le están sacando la plata del bolsillo entonces pueden estar tranquilos que no va a ser uso de la figura de valorización voy a hacer una obra pero mejor dicho yo creo que yo voy a ser yo voy a ser el jefe de la obra póngale cuidado entre la 30 y la estación del poblado ahí vamos a hacer otro carril para seguir ampliando cuando vino uno de Parques del Río toda la continuidad de todo ese eje transversal de la ciudad un carril más no vamos a perjudicar el medio ambiente no yo me sueño haciendo un carril también los técnicos me han dicho por qué no miramos entre la 30 entre el puente de la 30 y el puente de la 10 mirar una especie de intercambio porque la distancia es muy amplia pero además hay una redensificación en ese trayecto de mucha vivienda entonces necesitamos otra intervención y otra cosa puntual Robert porque sé que carro que vea mal parqueado carro que quito excelente bueno doctor Juan Camilo encantados acá de escucharlo y escuchar sus propuestas en sala de juntas de verdad muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Robert muchas gracias a usted a Inés a todos los televidentes me sentí muy bien en esta junta recordaba cuando hacía la junta de augura carácter técnico con cariño y con mucha pasión y en este caso tratándose de Medellín muy complacido guarde el café para otra oportunidad muchas gracias y a todos ustedes muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en sala de juntas